Se ve a 2382 Chevy, modelo 2010 color blanco, unidad utilitaria, no cuenta con parrilla de fascia del lado derecho, fascia semidesprendida con algunos detalles en pintura, salpicadera igualmente con detalles en pintura, cofre con abolladura, se sentaba en un cofre, salpicadera derecha e izquierda aparentemente sin daño, puerta sin daños, en lienzo tampoco, cantonera con algunos detalles en pintura, fascia trasera también con algunos detalles, puerta acá afuera no presenta daños, costura lateral derecho, con daños en cantonera, daños en pintura, puerta con daño en puerta, rines placasero con una de adidas en llantas, pedidos manuales, sin daño en volante, en tablero, estereo original de agencia, transmisión estándar, vestiduras en tela en buenas condiciones, bueno ya medio desgastadas las vestiduras, más acusuring a labe, cosas reunido, computadora, batería, marcaba 9 de 7 de motor, aprendizaje a todo, Gracias por ver el video.